Hoy quiero cantarle a todos estos versos tan bonitos con cariño y mucho aprecio que engrandecen mi folclor a toda mi gente buena de los pueblos y ciudades mi gente linda del campo que llevo en el corazón pensando siempre en mi gente hacemos nuestras canciones para alegrarle la vida de una manera sincera para quienes no conocen esta agrupación rumbera permítanme les presento somos furia parrandera y un saludo grandotote para el campo quiero enviar yo también soy campesino nunca lo voy a negar mi tierrita no la olvido allá aprendí a trabajar y después de un largo tiempo fue que me vine pa' la ciudad mi Colombia tierra hermosa y acogedora no hay otra igual mi Colombia tierra hermosa y acogedora no hay otra igual a mi Dios le doy las gracias porque me lo ha dado todo y así mismo le pedimos nos ayude a continuarse para seguir adelante con todas nuestras canciones alegrando corazones aquí no importa la edad queremos llegar a todos lindos pueblos y ciudades en toda feria cantarles y sus fiestas alegrarles y la furia parrandera que siempre pone su estilo a donde quiera que vamos queremos siempre agradarles y un saludo grandotote para el campo quiero enviar yo también soy campesino yo también soy campesino nunca lo voy a negar mi tierrita no la olvido allá aprendí a trabajar y después de un largo tiempo fue que me vine pa' la ciudad mi Colombia tierra hermosa y acogedora no hay otra igual mi Colombia tierra hermosa y acogedora no hay otra igual mi Colombia tierra hermosa y acogedora no hay otra igual carajo mi Colombia tierra hermosa y acogedora no hay otra igual